Las muertes por consumo de alcohol adulterado se siguen presentando en México y ahora se señala la marca Rancho Escondido como presunta responsable de daños a la salud de sus consumidores, algo que la empresa ya ha buscado negar. Poca gente conoce que existe una herramienta proporcionada por el SAT para comprobar si un producto alcohólico es legal o de dudosa procedencia. Nos referimos al verificador de marbetes, disponible mediante un código QR o en la página de la dependencia. A través de la lectura del código QR que debe colocarse en las botellas, los consumidores pueden consultar la información de los marbetes mediante su celular, recibiendo a detalle los datos de impresión y la razón social del contribuyente que envasó, produjo o importó el producto. Esta consulta también se puede hacer directamente en la página del SAT capturando las series del marbetes e ingresando el número de folio que aparece posteriormente, para luego recibir toda la información del producto. Cabe destacar que si el código QR o la verificación mediante el portal del SAT no genera información sobre el producto, entonces esta bebida podría estar adulterada y ser un riesgo a la salud para el consumidor. También resulta importante señalar que muchas de las bebidas alcohólicas artesanales no cuentan con este marbete, por lo que es urgente regularlas. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.